¿Están preparados para enfrentar a los oficiales? ¡Claro! ¡Estamos preparados en los oficiales! ¡Se huele! ¡Se huele el miedo! ¡Oficial! ¡Dentro de este día! ¡Ese campeonato! ¡Se queda en esta cintura! ¡Son muy rudos! ¿Ustedes tienen la capacidad para enfrentarlos? ¡No importa sean rudos! ¡Sean clásicos! ¡Sean aéreos! ¡O sean extremos! ¡Las tortugas! ¡Estamos preparados para cualquier reto! ¡Tenemos el gusto con la tortuga! ¡Leo! ¡Leo! ¿Qué esperas para este 2019? ¡Muchos éxitos! ¡Muchos triunfos! ¡Máscaras! ¡Campeonatos! ¡Lo que se me cruce en mi camino! ¿Algún mensaje para el público para este año? ¡Que sigan a las tortugas! ¡No la pierdan de vista! ¡Vamos a darle a que hablar! ¡Este es 2019!